Los aficionados al fútbol del barrio La Graciela de Tuluá se siguen ilusionando con las adecuaciones de la cancha, ya que promete convertirla en la mejor del municipio. Igualmente el compromiso es realizar las nuevas adecuaciones, las nuevas cubiertas a las dos graderías y posiblemente realizar unas duchas para los jugadores cuando salgan y para la escuela de fútbol que hay aquí en el barrio. ¿Le van a implementar como camerinos también a esto? El objetivo es realizar las duchas y unos camerinos para que sea una cancha acorde y que sea la mejor cancha del municipio. Cubiertas en las dos graderías, duchas y camerinos son las nuevas adecuaciones para la cancha tradicional de la ciudad de Tuluá. Sí, claro, el drenaje que se le realizó por parte de la Junta de Acción Comunal fue un drenaje tan bueno que si vieron el día de ayer la tempestad que hubo, la cancha se inundó, pero a los 10 minutos la cancha ya estaba totalmente seca. Se le hizo el drenaje, se le han hecho otros baños para la gente que viene y posiblemente se le hemos hecho arreglos a las luminarias que estaban un poco deterioradas porque ya más de 20 años sin arreglos y a través de la empresa Celsia se realizó unas adecuaciones y unos arreglos a las luminarias. Las adecuaciones a este escenario deportivo beneficiarán a toda la comunidad tulueña, escuelas de fútbol, deporte aficionado y a todas las personas que quieran utilizar la cancha con responsabilidad.